Si poner la pata por allá para mí es fácil, para él vean, regio digo empoderadísimo, digo y ahorita, pandemia incluida y todo, está bailando en un teatro de París. ¡Buenos, buenos, 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 buenos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy no esperaba terminar grabando este vídeo que vamos a grabar, pero como hace rato no tengo entrevistas con famosos y pues sí, no estoy en Colombia, no puedo entrevistar a los actores, actrices, cantantes, bailarines de Colombia. Me vine aquí a España a entrevistar a un bailarín por todo lo alto. Muchos de ustedes no lo conocerán porque es un bailarín de clásico. Le estaba diciendo que yo con la pierna por acá, imagínense él, que es clásico, que todo, que baila todos los días de su vida, que próximamente en el Cascanueses, actualmente en el Lago de los Cisnes, en el Teatro Mogadoc de París, ¡con ustedes, Iván! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué bien! Estoy encantadísimo de estar aquí. Oye, yo estoy feliz de tenerte acá, pero triste que ya te vas. Ya, me voy el domingo, el domingo mismo. ¡Hola, bueno, 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 bueno! Pero qué de seguidores nos están viendo, ¿no? Oye, aquí, ¿pa' ti? Madre mía, qué responsabilidad. Yo es que normalmente los veo cara a cara, ¿no? En el teatro, pero aquí es como ¡guau! Esto es la preparación para tus futuras entrevistas después de todas las funciones del Lago de los Cisnes. Adoro, adoro vuestra bandera, vuestra comida, vuestros teatros. Me encanta. ¡Baila allí! ¡Ah, que tú estuviste ya! ¡Me encanta, me encanta, me encanta Colombia! Yo no me acordaba de ese pequeño detalle. Sí, sí, hace muchos años ya, pero me encantan los teatros. Sí que es verdad que... ¡La altura, la altura! Sí, me cuesta muchísimo. Fue un esfuerzo tremendo. Pero en Bogotá, ya en los otros... En Bogotá, en Bogotá. Pero precioso. ¿Qué baila estás estando allá? Pues mira, fue un programa muy variado y bailé cosas contemporáneas, neoclásicas. Fue un programa bastante divertido y el público fue muy acogedor y muy calentito, como a mí me gustó. El sabor latino, mi amor, el sabor latino. ¡Viva Colombia, vivan vosotros! Oye, ¿qué comiste hoy? Ay, hoy comí unas arepas preparadas por ti, que por favor, eso no tiene desperdicio, de verdad. Bueno, bueno, comer eso en Madrid es un privilegio. ¿Y qué otra cosa comiste? El platanito frito. Patagones. Patagones. Sí. El platanito frito con pollo, con nata. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y el guacamole te gusta? El guacamole me encanta. Ya, más colombiano para donde lo tengo yo. Y ya, dejemos Colombia y vámonos para la ciudad del amor. ¡Oh, me encanta Paris! ¡Paris! ¿Qué estás haciendo en Paris? Estoy haciendo el lago de los cisnes en el Teatro Mogador, que para mí es algo tan bonito. Lo disfruto tanto. Soy el príncipe encima. Entonces yo me siento que ese gran teatro es como mi palacio. Es que es tu palacio. Me encanta. Es que es el palacio de... No hablo francés, eh. Je ne sais pas parler francés, pero me encanta la lengua. Pero tú saludas en francés. ¡Buensoir! 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 ¡Je m'appelle Iván! ¡Je m'appelle Iván! ¡Je suis très content! ¡Je suis Erpagnol! ¡Je suis colombiano! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Ya terminamos! Y ya, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Bien? ¿Y ya está? Y ya luego... ¿Qué flipas? Me voy al inglés y ya está. Y ya, y ya. Ah, inglés. Inglés. ¿Qué le cuentas dice en inglés? Es ok, en español es mejor. Es mejor porque me gusta tu acción y la combinación entre español, España y Colombia es la mejor. ¡Pero no, no, no! Venga, me devuelvo a Colombia. Que se siente ver un partido en Colombia en el que Colombia estuvo desastroso porque estuvimos desastrosos. Mira, a mí no me gusta el fútbol. He de reconocer, no me gusta para nada. Pero cuando me invitas hasta tu casa a ver el partido de Colombia, yo era... Yo, ese día me sentí el mayor futbolero del mundo. Porque realmente yo sentía que me gustaba y me encantaba, ¿eh? Y yo iba, claro, al estar contigo, yo soy de cualquier... Del que gane, de ese soy yo. Porque yo no me enfado, ¿no? Entonces, a mí como no me gusta el fútbol, yo digo, ¿quién gana? Este, pues este soy. Pero es que ese día, yo no era del que ganaba. Yo era del Colombia, ¿me entiendes? Porque íbamos perdiendo que ahí estaba triste. Yo al estar con ella, yo quería que ganara el Colombia. Pero es que lo estaban haciendo tan mal, lo siento mucho. Oye, menos mal, lo viniste el martes siguiente, porque ese martes fue peor. Lo dudo. No. Bueno, pero lo peor del partido, lo peor del partido... ¿Qué fue? Hombre, lo que fue. Lo peor del partido. Señoras y señores, por favor. Ese álbitro con esas calzones. Como si fuera un torero con el paquete al lado. Señoras y señores, no se pongan ese vestimenta, porque es que a mí no se me va el ojo para el balón, se me va el ojo para el álbitro. Yo seguí durante los 95 minutos, creo que duró el partido, porque la prórroga, no sé ¿Para qué se la dieron? Se la dieron por pena, porque ya era imposible que ganara el Colombia. Lo siento, de verdad. O sea, lo hizo muy mal. Y yo me frustré bastante, porque yo quería que ganara el Colombia. Yo no sé lo que es un fuera de juego, yo no sé lo que... Bueno, no sé. ¿Quieres que te explique que es un fuera de juego? Sí. Vamos, que esta tela es el arco. Estas luces son las defensas. Las defensas. Tú y yo somos delanteros. Aquí las luces están por detrás de nosotros. Pero entonces, si yo me paso acá y tú me bajas el balón allá, pues yo ahí estoy por fuera de juego, porque estoy por detrás de las luces. Si yo recibo el balón por detrás de las luces, es fuera de juego. Pero si yo recibo el balón aquí y me voy corriendo y adelanto las luces... No es fuera de juego. Ahí no es fuera de juego. ¿Tú crees que el balé y el fútbol se parecen? Yo creo que no, porque los futbolistas son más débiles. ¿Más débiles? Sí. ¡Anda! Hombre, cariño, este nervio que a mí me entra en el escenario, yo no lo vi en el terreno de juego. Pero porque es que te viste el peor partido de todos. Ah, pero... En marzo te invito a ver, que espero uno que sea bueno. Venga, a ver si es verdad. Pero no, no, no. Y Colombia, por favor, yo os digo, no sé de fútbol, pero un... Vamos, yo como entrenador, vamos, vamos, os pongo a rajatabla. Os pongo a hacer barra de ballet todas las mañanas. Oye, que les ayudaría bastante. Hombre, por eso, un poquito de coordinación y de escucha, que no les vendría mal. No, ahí estoy de acuerdo contigo. Hombre, por eso no se parecen, porque no tienen de... Pero, a ver, ¿qué es que se llama esto? Tandiu. Ah, es un tandiu. Un tandiu. Fu, 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 eso es un tandiu. ¿Y ahora qué tienes que hacer tú para pasar un balón? Gran Batman, de toda la vida. No, para pasar un balón. Si tú estás aquí y yo estoy ahí, pues yo hago un tandiu. No, con... Paso el balón, paso el balón. El... El rond de jam. El rond de jam. ¿Qué? El rond de jam es una bolea. Ah, por ejemplo. Por ejemplo. Y el, a ver, ¿cuál otro te digo? A ver, ¿cuál otro que yo... Es que de los nombres de ballet ahí sí pierdo el año. Un tandiu. ¿Cuál es ese? Esa es la comida, ¿no? Ahí con el quesito y el pan. ¡Qué rico! Pero si ves que el fútbol y el ballet sí se parecen. Sí, en verdad... A ver. Sí. Porque se requiere una disciplina. Una constancia. Un esfuerzo físico. ¿Y tú entrenas? Una preparación física. Se entrena diariamente. Hay que estar ahí persistente. Y con los pasos ya también. Y con los pasos. Pues sí, en verdad. Sí, que tienen relación. Y cuando tú alzas así a la bailarina, el arquero se tira. Ah, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Para que no le entre el balón por las cuadras. Como... Ah, y saltas en la bailarina. Ah, ah. Para los que no me creían que el arte y el deporte se parecen. Ahí está el mejor ejemplo. ¿Y si ves que sí se parecen? Sí que se parece. Sí. Pero la actitud... Hay que cambiar las futbolistas. No os podéis tirar al suelo con tanta frecuencia. Porque perdéis tiempo. Tiempo que estáis en el suelo es tiempo que os quita de marcar un gol. Sois unos flojos. Ahí Colombia tiene que luchar más. Y tiene que jugar mejor. Bueno, una pregunta. Dímelo. ¿Has ido a algún estadio? No. No he entrado a ningún estadio. Pero lo he visto. El Camp Nou. No. El Sevilla. El fútbol club. ¿Cómo se llama? El Sanchez Pizjuán. El Sanchez Pizjuán. De mi Sevilla. Porque yo soy de Sevilla. Y el Real Betis Balompié. También. En Sevilla. ¿Y en Francia? En Francia no he ido a ninguno. Bueno, yo no he estado en ninguno. ¿Y cuál es tu teatro favorito? Uff. Royal Albert Hall. ¿Y en ese quisieras actuar? Ya he actuado. ¡Oh! Oh, disculpa. Bueno, ¿en cuál quisieras que fuera tu próximo teatro para actuar? El Maestranza de Sevilla. Nunca he bailado en Sevilla. Por ahí dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Oh, mírame a mí donde estoy intentando buscar mi sueño. Tener que ser profeta en Colombia como entrenador de fútbol. Te lo digo. Él va a dejar el valet y se va a dedicar al fútbol a este paso. Porque yo creo que Colombia me necesita. Sí. Si queréis que vuestro equipo suba, me necesitáis a mí. Ahí voy a poner yo a todo el mundo a caldo. Pero ¿y yo con quién veo el partido entonces? ¿O me llevas al estadio? Conmigo, claro. Ah, no, ya. Por favor, contrátelo y nos vamos para el estadio. Hombre, por favor. Ya, para el estadio. Ya. Próxima obra en la que quisieras actuar. Pues en la que voy a actuar próximamente después del lado de los cisnes. Que es el cascanueces. Y aparte del cascanueces que ya lo habíamos dicho. Pues mira, me gustaría hacer algo propio mío. Tuyo. Usando el flamenco, que me gusta mucho el flamenco. O sea, aparte de con tempo o ballet, bailo flamenco. No bailo flamenco, pero me gustaría como fusionar todo lo que sé. Hacia el flamenco. Sí, hacia el flamenco. Usando los compases flamenco, la música flamenca, la intención flamenca. Es lo que a mí me inspira. Y con lo que yo crecí. Lo que pasa es que luego me desvíe al clásico. Porque, bueno, mis profesores me dijeron clásico, clásico. Y yo dije, pues mira, el clásico está fuera. Voy a intentarlo. Y si me va mal, pues me vuelvo al flamenco que lo tengo en casa. Pero no me fue mal. Mejor. Así que sigo con el clásico, pero tengo mi espinita ahí con el flamenco. Pero por ahí, alguien que está por allá en mi cuarto me dijo una vez que si bailabas clásico era más fácil bailar el resto. Así que... Quizá. Pero bueno, toda disciplina requiere un trabajo. Y tiempo, pero se puede. Sí que es verdad que el clásico es la base de todo. Pero bueno, habría que trabajar las formas y las nuevas... Pero ahí vas, paso el tiempo por ahora a disfrutar del lago de los cisnes, del cascanueces y ciudad favorita. Ciudad favorita. Buah, ahí me has pillado, ¿eh? Ciudad favorita. Mira que estoy. Ahí me has pillado. Me has pillado. Me has pillado. Pero mira, Sevilla. La mía, por supuesto. Pero es que luego me gusta muchísimo Venecia. Me encantó. Y Tokio también. O sea, la cultura japonesa me flipa. Me encanta. Y bueno, es que Londres también me flipa. Y me encanta todo. Me encanta, me encanta. Y Colombia. Quiero descubrir más de Colombia porque conocí muy poquito de Colombia. ¿Conociste Bogotá y qué más? Bogotá. O así un año. Y Dani, ¿dónde está el equipo de fútbol? ¿Cuál? ¿La selección? ¿La selección? No, la selección. Lo que pasa es que las selecciones las reúnen cuando hay fecha FIFA. ¿Qué se reúne? La selección. ¿Quiere ver a los jugadores? Para ir a ver a la selección tendríamos que ir a Barranquilla. Pero eso es en marzo porque son fechas FIFA. Pero podemos ir a Medellín que está mi equipo favorito de Colombia. El Atlético Nacional. Porque yo le tengo que echar el ojo a los chicos. O si no, por ahora nos vamos. Que si Dios quiere y abre en los estadios, nos vamos a ver un partido del Barça, el Camp Nou. Venga. No he ido con nadie ni me lo ha planteado nunca nadie. Pero yo creo que tú eres la persona indicada con la que yo... Vamos a hacer lo siguiente. Cuando abran esto. Por favor, sea pronto. Por favor. Por favor, sí. Nos vamos. Un partido en el Camp Nou y un partido en el estadio de los Príncipes. Allá en París. A ver al PSG. Vale, el PSG. ¿Te parece? Vale. Allá. Después de... Primero, un día tu función y al día siguiente el partido del PSG. Y me dices tú si es igual. Y es lo mismo una cosa que otra. Para mí siempre van a tener su relación. Más bien tú me dices. Sí, tienes razón. Tienes relación. Bueno, ya aquí te espero pronto. Dani, muchísimas gracias. ¿Te gustó? Ha sido un placer. Me ha encantado conversar contigo. Creo que ha sido muy interesante y me ha encantado hablar, aún sin respuesta, con el público de Colombia. El que tanto cariño me demostró cuando estuve allí. ¿Cuándo estuviste bailando? Estuve dos semanas. Por eso ahí, ajá. Me encantó. Me encantaron esos soldados, por favor. ¿Cuáles soldados? Unos soldados que habían por allí con una metralleta que digo, anda, que como... Como... Imagínate. ¡Ah, bueno! No, no, pero yo, yo... Profesional, claro. Pero los soldados me impactaron bastante. No, me dijiste que iba a... Ah, lo de Contempo, pero ¿cómo se llamaba? Contemporáneo. Era un programa mixto de varias coreografías diferentes. ¿Ese en qué año fue? Pues fue en el 2014, creo, 13. Bueno, encantada de tenerte por acá, que ya te vas para París. Ay, gracias, Dani. Espero verte pronto. ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! Au revoir, adiós. Au revoir y I love you more. Y recuerden que con el... Ah, que con el... Que con el... Uno, dos, tres. Y recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante. ¡Mua!